¿De qué quiere usted la imagen? Preguntó el imaginero Tenemos santos de pino Hay imágenes de yeso Mire este Cristo yacente Madera de puro cedro Depende de quién la encarga Una familia o un templo O si el único objetivo es ponerla en un museo Déjenme después le explique lo que en verdad yo deseo Yo necesito una imagen de Jesús el Galileo Que refleje su fracaso Intentando un mundo nuevo Que conmueva la conciencia Que cambie los pensamientos Yo no la quiero encerrada En iglesias y conventos Ni en casa de una familia Para presidir sus rezos No es para llevarla en anda Cargada por costalero Yo quiero una imagen viva De un Jesús, hombre sufriendo Que ilumine a quien la mire El corazón y el cerebro Que le den ganas de bajarlo De su cruz y su tormento Y quien contemple esa imagen No pueda mirarlo muerto Ni que un ojo de un artista Lo contemple como objeto Ante que clame admirándolo Que torturado, que torturado tan bello Perdóneme si le digo Responde el imaginero Que aquí no hallará seguro La imagen del nazareno Vaya a buscarla en las calles Entre la gente sin techo En hospicio Hospitales Donde haya gente muriendo En los centros de acogida En que abandonan los viejos En el pueblo marginado Entre los niños hambrientos En mujeres maltratadas En personas sin empleo Pero la imagen de Cristo No la busca en los museos No la busca en las estatuas En los altares y templos Ni siga las procesiones Los pasos del nazareno No la busque de madera Ni de bronce Ni de piedra Ni de yeso Mejor busque entre los pobres Su imagen de carne y hueso Gabriela Mistral